El Espacio de María Ramona En la imitación de dos o más voces Separadas entre sí Por un intervalo temporal ¡Bah! ¡Oye! ¡Qué labia que tiene! No me he enterado que Pichos las ha dicho Pero da gusto oírla solo por lo bien que habla Bueno, amigos Yo creo que lo mejor que podemos hacer Para explicar el canon Es hacerlo a través de un ejemplo A ver, padre ¿Usted se sabe la canción de Bajo un botón? Sí, hombre, sí La del botón de Martín Que tenía un rato chiquitín debajo, sí Exactamente Pues esa canción es un canon, amigos Ahora vamos a hacer lo siguiente Padre, usted tiene que empezar la canción Y un poquito después empezaré yo ¿De acuerdo? Y entonces haremos un canon con esa canción ¿Sí? Venga, pues Que me arranco Venga, va Debajo un botón, tontón Debajo un botón, tontón Que encontró, padre No, no Pero usted no me puede esperar Usted tiene que seguir a su rollo Y yo empiezo un poquito después Usted va a su marcha y yo voy después Vale, vale, vale De acuerdo, eso es un canon Vale, vale, vale Venga, va Me arranco Venga Debajo un botón, tontón Debajo un botón, tontón Que encontró a Martín No, padre Que no me puede esperar Usted va primero y yo voy después, padre Perdón, perdón Venga, vamos Que me arranco Venga, va Debajo un botón, tontón Debajo un botón, tontón Que encontró Martín Es que es muy difícil, cariño Bueno, pues vamos a hacer una cosa Entonces voy a empezar yo a cantarla, ¿vale? Que es más fácil para mí Que soy más preparada musicalmente ¿Vale? Venga, pues ¿De acuerdo? Empiezo yo Debajo un botón, tontón Debajo un botón, tontón Que encontró Martín Tintín Había un ratón, tontón Ay, que chiquitín, tintín Ay, que chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín Tintín Debajo un botón, tontón Tontontón Perfecto Ha salido muy bien ¿Lo veis, amigos? Podéis practicar el canon en casa Porque es muy divertido Y muy resultón Ahora, pues Venga, cariño Ahora, ¿a qué sección pasamos? Ahora vamos a pasar a la sección Locos por la ciencia Cabecera Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Por la ciencia, por la ciencia Me estoy volviendo loco Por la ciencia, por la ciencia, por la ciencia Hola, amigos Hoy vamos a hablar en locos Por la ciencia De las capas de la atmósfera Y para ello Tengo aquí un artilugio Que os explicará perfectamente La diferencia Entre las diferentes capas de la atmósfera A ver Mirad Esto es un misil de largo alcance Sosténgalo, padre Va conectado a este cable Que está aquí Y entonces Este cable Necesita Deme 50 euros, padre Vaya, sabía yo que el cariño Me iba a costar esto Venga Ale, no se ha agarrado, padre Ponemos los 50 euros aquí Y ahora Esto con el misil Lo vamos a poner allí Lejos de nosotros No sea que nos exploten la jeta Y vamos a esperar A que pase alguna de las del pueblo Alá, pues déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Al lado del arbusto Ay, cariño Ven, corre, 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 corre Venga Bien, ahora solamente tenemos que esperar Que pasen las del pueblo Entonces, verán el billete de 50 euros Tirarán de él para cogerlo Y el cable activará el misil de largo alcance Saldrá disparado con las de mi pueblo detrás Y atravesarán las capas de la atmósfera Por ahí viene una de mi pueblo No, vienen dos Mejor, qué suerte Mire, padre, mire Ya están viendo el billete ¿Qué lo cogen? ¡Lo están cogiendo! ¡Actívalo el misil! ¡Va arriba! Mire, padre Está atravesando las capas de la atmósfera Está atravesando la astroposfera La estratosfera La mesosfera La termosfera La exosfera Y ya salen del espacio exterior ¡Oh! ¡Adiós! ¡Madre mía, qué bonito, cariño! Y qué bien explicado, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? ¿Caerán o qué? No lo sé O se quedarán para siempre flotando en el espacio exterior En cualquier caso Que se jodan las de mi pueblo ¡Que se jodan! Y hasta aquí el programa de hoy, amigos ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!